¿Dónde estás, papi? Estoy en Tokio esta vez, amor. ¿Y París está lejos? Sí, cariño, muy lejos. ¿Dónde estás, papi? Estoy en España, cariño. ¡Ya te encontré! ¡Qué bien! ¿Qué haces, cariño? Mi tarea. Muy bien. ¿Cómo está tu hermano? Está bien. Nueva York, por favor. Tengo otra reunión mañana. ¿Puedo ir contigo? No, no se va a poder esta vez. Ok, papi. Buenas noches. ¿Y a dónde va a viajar hoy, señorita? De negocios a Nueva York. Todo en oficina, gracias. La vida te puede llevar casi a cualquier parte. Y nosotros también. American Airlines. Sabemos por qué vuelas. ¿Cómo está? No.